Seguimos a Foy Vance, un cantante y compositor norirlandés que ha publicado tres discos grabados en estudio. Da conciertos por el mundo desde hace diez años. Entre actuación y actuación, Foy quiere descubrir qué hace que ciertas ciudades americanas sean tan asombrosas. Esta vez le acompañamos a Seattle, en el estado de Washington. Desde el momento en que sus pies tocan el suelo, Foy entiende lo que hace de Seattle una ciudad especial. Una ciudad que cambió la cara de la música al darnos bandas como Nirvana y Pearl Jam. Un café legendario, comida increíble, hermosas montañas, vías fluviales y bosques rodean un rico núcleo cultural. Foy quiere reunirse con John Roderick para que le ayude a explicar por qué la sensación de pisar Seattle es distinta. Hola, Foy. ¿Disfrutando un poco de Seattle? Sí, de esta maravillosa vista. John Roderick es guitarrista y líder de The Long Winters. Ha colaborado con todos desde The At Cup For Kitty hasta I'm a Man y es uno de los fundadores de la Comisión de Música de Seattle. En cierto modo me recuerda a Belfast. Sí, hay mucha similitud entre Seattle y el norte de Europa. Seattle está lo suficientemente lejos de todos los demás centros de población de Estados Unidos como para desarrollar una cultura propia. Así que, Foy, este es el mercado. Pike Place Market, lo llaman. Y aquí tienes el famoso puesto de pescado de Pike Place. Gente de todo el mundo viene a ver cómo tiran el pescado. Es como hacer malabares con el pescado. La venta de pescado aquí es un gran espectáculo. ¡Sí, quiero ver, Jack! ¡Sí, quiero ver, Jack! Pike Place Market ha estado aquí casi desde la fundación de Seattle. Para nosotros es el corazón de la ciudad. La comunidad depende de este mercado. Hoy en día se habla de llevar los productos de la granja a la mesa. Y eso es lo que se hace aquí. Aquí todo procede de granjas, invernaderos o artesanos locales. He contribuido a su comunidad. Después del mercado, Johnny y Foy visitan el acuario de Seattle. Desde 1977, en el acuario ayudan a la gente a establecer un vínculo con las especies de la bahía de Elliot. Esto es raro, un poco pegajoso. Después de visitar el acuario, Foy decide seguir su ruta y encontrarse con Dan Kennedy en el Seattle Center. Dan es presentador del podcast The Mod. Y antes de vivir en Nueva York, estuvo en Seattle durante cinco años con un programa de radio local. Seattle me encanta. Hay un millón de cosas que hacer en este lugar. Una de las cosas que más me gustan de este lugar, el Seattle Center, es que cada otoño se celebra el festival Bumbershoot. Vienen cientos y cientos de bandas. Compras tu entrada, entras en el Seattle Center y puedes ver de todo. Ahí, por supuesto, cuando encontraron a Kurt Cobain muerto en el año 94, ahí es donde ellos tocaban y donde Courtney leyó la nota que Kurt le dejó. Como ves, este centro es muy rico a nivel cultural y musical. Antes de terminar de recorrer el Seattle Center, pasaremos por la estación de Radio Kebs y su zona de reuniones, un lugar esencial del centro de la ciudad. Fui el presentador del programa matinal cuando este lugar era de 400 metros cuadrados, en la Universidad de Washington. Y mira ahora. ¿Dónde están los 20 dólares que me debes? ¿Cómo estás? Mira lo que se ha convertido. Bienvenido. Esta es la conocida como zona de reuniones, donde la gente queda. Puedes ver nuestra exposición de arte. Tenemos una exposición de fotografías de un gran grupo de fotógrafos profesionales que exponen su trabajo de las actuaciones. También una pequeña tienda de discos, así que si quieres puedes gastar mucho dinero aquí. Y la cabina da directamente a la zona de reunión. Sí, ese es DJ Morgan, está justo detrás del cristal. Impresionante. Tenemos 45 DJs, todos seleccionan la música que escuchas, sin listas de reproducción. Aquí conectamos a amantes de la música con artistas que creemos que deben ser escuchados. La zona de reunión de Kebs está abierta todos los días y ofrece recorridos entre bastidores todas las tardes. La siguiente parada de Fui es encontrarse con su amigo Matt Bown, en su casa de AC Street Records. AC Street es un centro del oeste de Seattle, donde puedes comprar discos, comer o ver un espectáculo. No todo visitante pasa por aquí, ¿verdad? Sí, no suelen pensar en venir aquí a Seattle, porque la aguja espacial o el mercado Pike Place no están por aquí. Aquí en el oeste es donde nació la ciudad de Seattle. Aquí es donde la familia Denny llegó y se creó la frontera. Todo el mundo, desde Pearl Jam, Lana del Rey, Jack Johnson y un centenar más han tocado aquí. Fui consigue que el dueño del local le ceda por la noche el escenario. Para Fui no hay ciudad como Seattle en Estados Unidos. Seattle está literalmente en la frontera de América, en la esquina noroeste del país. Hay algo asombroso en esta ciudad, algo que solo puedes sentir cuando estás allí. Seattle es conocida como la ciudad esmeralda y para Fui visitarla ha sido como descubrir una auténtica joya escondida. ¡Gracias!